Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Quiero grabarles a ustedes una cantidad de luces navideñas que hay en la ciudad Pero adivinen, adivinen a donde estoy mi gente Nada más y nada menos que en Costa Rica Estoy en la ciudad de San José, en Costa Rica Bueno, quiero que vean este video, por favor denle mucho, mucho, mucho amor Denle like, por favor, compártalo Vean que ya estamos en el final, el fin de año Y por favor que no se lo olviden También quiero agradecer a estas personitas que me han dado Demasiado, demasiado, demasiado ayuda en estos videos Quiero agradecer Quiero agradecer a Carlos ASMR Que ha sido una de las personas que ha colaborado demasiado con el canal Es un canal bastante grande que he estado ahí apoyando Ya va para los 100 mil Carlos, igual, ahí estaré apoyándolo en lo que se pueda También quiero agradecer a Mola ASMR Que también ha sido una de las personas en las cuales he salido También poquito por eso ha salido unos videos Y me ha ayudado bastante, bastante también Uno de los canales más tiernos que creo que hay yo en el ASMR Creo que ahí es el canal de Juan Ahí que siempre estamos apoyándolo también Y el ASMR de Luis también Suerte amigo, yo sé que vas a llegar mucho también a Oasis ASMR Que me mencionó en uno de sus videos Pero ahí quiero que me disculpe Porque no he podido, no he podido hacer este Un video dedicado a él también Y el ratón ASMR que es el que tengo más cerca Que ha hecho uno de los videos conmigo Bueno mi gente, los dejo aquí Y voy a grabar, esto es como un Un No ASMR Pues quiero grabarle toda la ciudad El lado aquí en Costa Rica Que muchos me preguntan que a donde estoy Que muchos me preguntan a donde estoy Bueno, les voy a enseñar la ciudad de noche San José, Costa Rica Bueno mi gente, nos vemos Y espero que les guste el video Mario ¿Podemos mandar a quitar las campanas? Wow Aquí grabando con Mario El video de ASMR El video de ASMR Bueno, esto, esto, esto que tengo aquí al frente Es el Teatro Melico Salazar Que está ubicado precisamente en el puro centro De la ciudad de San José, Costa Rica Pero bueno Una de las cosas más, más, más importantes Es que Esto está lleno, lleno, lleno Repleto de puras luces Luces De muchos, muchos colores Yo sé que esto es lo que les va a gustar a ustedes Lo perdido Yo estoy hablando Yo estoy hablando Yo estoy hablando ven aquella, 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 aquella punta aquí, no, ese no, ese no ven aquella punta que está allá vamos a ir hasta allá hasta allá vamos a ir no, 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 no no, 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 no este es mi, 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 mi escolta privada seguridad, seguridad bueno, vea, les vamos a enseñar vea lo que tenemos allá atrás Vea, vea esta hermosura. Allá, 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 allá. No, vea. Bankinsky, Nacionalzinsky. Uy, men, soy yo. Qué viejotazo, qué manejo. Tiene tiempo, los alemanes. Bueno, como les comentaba, mi gente. Creo que este es el último, el último, el último video del año. Entonces, creo que escogí San José, Costa Rica, para hacer el video. Entonces, para que conozcan un poco de lo que es esto. ¿Cómo se le dice? Chepelandia. Entonces, espero que les guste, que les guste bastante. Como les dije, no es un ASMR, pero es parte de fin de año. Es parte de lo que se hace. Es parte también de una cultura de un país como lo es Costa Rica. Entonces, por aquí damos, estamos dando vuelta. Vean aquí, allá está, allá está. Es bastante grande. ¿Yo? ¿Yo? No, el banco. Sí, también. Mario mide como metro sesenta y cinco. ¿Cuánto me dio, Mario? Metro ochenta y uno. Metro ochenta y uno, vea yo cómo me veo. Pero no importa, eso es lo de menos. Entonces, vamos a ver. Ya Mario guardó la cámara. Ya le dio. Ya a la hora, puede ser peligroso. Tiene miedo que se lo va a echar aquí en la calle. Vea, vea, vea. ¿Andés? ¿Andés? Ay, que no me puedo. ¿Por aquí? ¿Aquí? McDonald's. Yo creo que deberíamos ir por un cafecito. ¿No quiere, Mario? Que sí, que vámonos. Un cafecito a lotica. Vean, 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 vean qué belleza, vean. Entonces, vamos a ver. Venimos dando vuelta y estamos llegando casi al mismo lugar. Vean esto que está aquí atrás. Ahí es donde está toda, toda, toda la monía. Bueno, vamos a ver cómo nos va por estos pasadizos. Es totalmente de noche, de noche. Con el Paco aquí. Con mi figura privada. Recién contratado. Le estoy pagando 500 euros mensuales para que ande cuidándome la espalda. Vean, vamos a ver si vamos a comer a ese McDonald's que está ahí. Que creo que es uno de los mejores que hemos visto hasta este momento. Pero ahorita, ahorita, ahorita vamos ahí. Cuidado. Espérense. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vean esta hermosura que tengo aquí. Al fondo. Es una catedral. Es hermosa, 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 hermosa. Bueno, ya casi vamos a seguir. Estoy esperando a mi amigo que está esperando una amiga. Entonces, ya casi, ya casi. Estoy aquí en la... Sentado en la catedral. Pero vamos a ver qué pasa. Está muy emocionante este tour, gente. Es algo que mucha gente debería de hacer. Es muy bonito. Demasiado, demasiado. No. La Catedral Es algo hermoso, 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 gente Es algo hermosísimo Hasta puede sentir uno la textura de todo Está hecho de una madera especial Puro mármol ¡Mármol! ¡Ay, María Purísima! ¡Mario! ¡Los estamos perdidos! ¡Perdidos! ¡Madre mía! ¿Ah? ¡Los estamos perdidos, perdidos! ¡No, no paras! Lo agarraron, lo ultrajaron, lo pusieron contra la pared Lo marcaron, le pusieron un chopo Un arma Pero no lo lograron Como de 500 milímetros en la cabeza Pero sobrevivió Sigue vivo Sigue vivo Mario, ¿qué vamos a comer, Mario? ¡Mack! 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 ¡Mack, mac, 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 mac! ¿Vas a comer, Mac? ¡Mack, mac, mac, mac! ¡Mack, mac, mac! Aquí Mario va con el hambre hasta que se le nota el hambre Vea, vea, vea Ya se le ven las costillas McDonald, McDonald, hambre, 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 hambre Bueno, yo quiero igual lo mismo Una Big Mac, por favor ¿La bebés o qué sería? ¿Tienen coca? Sí, coca, por favor ¿Solamente? Sí, solamente, nada más ¿Para comer acá? 36 Eh, ok ¡La plata! Vamos a ver, ¿y cuál llevamos nosotros? ¿Cuál lleva usted? Yo llevo el 76 75 Va por el 74 Mario, ¿qué va a comer, Mario? Me inmersión es Tampas extraídas desde Italia Una cangreburio Tampo fea Y no hay perfil Bueno, vamos a ver Bueno, pareciera como que le falta el guito No sé, pero hay que probarlo para ver Vamos a ver El refresco Y tenemos las Papitas Vamos a ver qué tal ¡Suscríbete! 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 Un 7 más o menos ¿Cómo lo supo? ¿La hamburguesa? A wish A wish ¿Cuál? Nada más que se fue muy rápido Muy pequeña, yo siento que es muy pequeña ¿La hamburguesa? Para llamarse Big Mac El nombre como que no le queda Big Mac Big ilusión Todo es pura ilusión Big ilusión viene que llamar ¿Cuánto en dólares? Más o menos 3.600 en Cordoneros Costas de Sanzos Sería Como 7 dólares 7 dólares 7 dólares 7 dólares 7 dólares 7 dólares Por ahí que rendirla Ríndala Esta se la comió Ya me la comí Vamos a disfrutar Nos vemos Vean Que preciosura De catedral ¡Gracias! 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 Bueno mi gente estamos aquí en este túnel lleno de puras puras luces es algo excelente es algo hermoso que está hecho solamente para navidad espero que les guste también lo grabé de otras de otro tipo de formas para que ustedes vean la grandeza que es es algo que es bastante grande es bastante grande por allá al fondo por allá vemos la salida allá vemos la gente entonces a disfrutar y seguimos y seguimos y no hemos parado tenemos bastante bastante bueno espero que les haya gustado recuerden por favor compartan este vídeo no se les olvide conmigo y no 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 bueno mi gente yo creo que este es el final del video es el final de este último año 2019 y espero que lo hayan disfrutado que tengan una feliz navidad un próspero año nuevo y que sigan por favor toda esa gente les agradezco bastante por haber estado en mi canal y gracias una vez más y vamos para arriba y seguimos subiendo no vamos a parar venimos con un año bastante duro que es lo que tenemos que hacer bueno aquí les dejo estas imágenes tan hermosas espero que las hayan disfrutado entonces bueno mi gente chao los quiero mucho los dejo con esto ay Mario ay Mario dios en un siguiente en un video que haga con usted lo voy a retar a que te ponga a quejarse así sexosamente en un lugar comiendo digamos así como un macro una hora así comiendo ahí aceptas el reto si o no 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 no